¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Acevedades! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Gracias a todos por vuestra presencia. En primer lugar, vamos a hablar del tema de renovación con Toyota Nuevo Motor. Agradecerle todo lo que están haciendo por el deporte cacereño, en especial por el baloncesto. Nosotros estamos muy contentos con su labor. Volvemos a renovar el contrato con ellos. Estamos muy a gusto. Va a ser, como digamos, el motor nuestro del club que nos llevará a todos los sitios. Y con él, muy agradecido y esta apuesta por el deporte de las empresas, para nosotros es fundamental para que el club siga funcionando y tenga aspiraciones. Dar las gracias a David por su gran labor que está haciendo con nosotros. También darle enhorabuena por las nuevas instalaciones que están montando de Mazda. Y nada más, ahora os paso con David, que diga un poco la situación suya, cómo está el acuerdo y demás. Bueno, buenos días. Bienvenidos a Nuevo Motor Cáceres. Nada, como ha dicho el presidente, anunciar la renovación del acuerdo de colaboración entre Nuevo Motor Cáceres y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Es nuestra cuarta temporada que colaboramos con el club. Nosotros estamos encantados. Ellos también están encantados con nosotros. Entonces, no hay más que hablar. Entonces, nada, es aportar nuestro granito de arena al deporte extremeño, en particular al deporte cacereño. Y nada, a ver si entre todos, animamos al resto de empresas cacereñas que se asumen al proyecto y que intentemos no pasar los apuros del año pasado. Que vaya todo bien de la temporada y nada, desearos la mejor suerte del mundo y a luchar a por todas. Muchas gracias David. ¿Se refieren los mismos términos? Sí, prácticamente hay algunos flecos por definir, pero prácticamente son los mismos términos. Se les dejarán varios vehículos a disposición del club, utilizarán jugadores, directivos o tal, eso ya como quieran ellos. Y nada, pues pueden disfrutar de los últimos modelos de Toyota, tanto RAV4, Corolas, es decir, coches híbridos. Es lo que estamos, digamos, hoy en día en nuestro presente y en nuestro futuro, ¿vale? Entonces, van a tener disposición de coches nuevos, tanto los jugadores como la directiva y todo eso. Empezamos con la primera piedra del proyecto, en las instalaciones de Toyota Nuevo Motor, que es la presentación de nuestro entrenador. No le voy a dar la bienvenida, porque es que como si mi hijo volviera de vacaciones a casa, pues le daría un beso de que tal lo ha pasado. Pues eso es lo que es Roberto para nosotros. Es nuestro hijo, nuestro entrenador de casa, que está siempre con nosotros durante muchísimos años. Y nada más, para nosotros es de verdad un orgullo el que un chico o una persona ya de nuestra cantera esté en el primer equipo, que es lo que pretendemos con el esfuerzo que hacemos también con la cantera, de que vayan saliendo tanto entrenadores como jugadores. Y entonces, en este caso especial, el de Roberto, que ya con nosotros muchos años, creo que se ha ganado la continuidad en el equipo. Creo que tiene posibilidades para ello, para llevar el equipo a los oros. Además, cogiendo un proyecto desde el principio, previsto por él, que él lo estudie como a él le gusta el baloncesto. Entonces, yo creo que es una oportunidad importante para él y para nosotros, ¿no? Nada más, darle la enhorabuena por estar aquí y desearle lo mejor, porque será lo mejor para todos. Y nada, Roberto, que estás en tu casa, ya sabes que estamos contigo a muerte. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna pregunta? Se ha trabajado mucho en el aluncio, ¿no? ¿Por qué se ha ido? Bueno, pues, por el proceso del verano. Él ha estado haciendo unas cosas por ahí, en otras actividades. Nosotros hemos estado, como dijo, se dijo todo el día, analizando un poco la situación del proyecto, cómo fue, cómo ha pasado, los fallos que hemos podido tener y no hemos podido tener. Hemos analizado las cosas, él ha estado afuera, bueno, ya teníamos conversaciones y ahora cuando ha venido ya, pues ya se ha finalizado la situación. ¿Pero ha habido alguna duda en algún momento? Nosotros tenemos dudas continuamente, pero lo que sí tenemos es la tranquilidad y la seguridad de que hemos acertado con el entrenador. ¿Has sido la primera ocasión? Siempre ha sido la primera ocasión. Comentar, podría comentar muchas cosas, pero creo que ya hablamos demasiado aquí. Hoy es un día muy importante para mí, es un día muy importante para la gente que trabaja desde abajo, desde la cantera. Ayer me vinieron muchos recuerdos a la memoria de cuando empezaba yo allí en Miralvalle con Julio Carrón, de la venida aquí con Manolo Moraga y, bueno, de todos esos momentos y todo ese trabajo que uno realiza durante tantos años, desde bien abajo, para poder optar a conseguir esto, que es un sueño para mí, que estoy muy agradecido al club. Desde el primer día que llegué me trataron de manera sensacional y creo que con el trabajo de mucha gente he podido conseguir llegar a materializar un sueño que era entrenar al Cáceres. Hay muchos amigos que han venido, mucha gente que me ha ayudado en ese camino para estar hoy aquí. Todo es satisfacción, ilusión. Me siento muy orgulloso de poder estar al mando de esta nave, que es el primer equipo. Hay mucha responsabilidad por delante, pero creo que estamos preparados, que va a ser un gran año y vamos a disfrutar mucho. ¿Es el momento más importante de tu trayectoria o no? Porque no es lo mismo ser un parche temporal que un proyecto. Sí, sin lugar a dudas. El año pasado las circunstancias fueron las que fueron, era una situación muy difícil, pero había que estar ahí, había que ayudar al club en un momento muy complicado y como miembro del club, más que empleado, pues así lo hice. Y sin embargo ahora es un proyecto de inicio, una responsabilidad muy grande y sin ninguna duda, como te digo, es el momento más importante de mi carrera. ¿Qué misión tienes? Si se te ha puesto así alguna concreta. Misión la que tenemos es de que el baloncesto en Cáceres vuelva a ser lo que fue la última jornada en Canoé, pero no sea flor de un día ni flor de un momento de posible debilidad y que esos brotes verdes maravillosos que vimos en Canoé se mantengan. Ahora parte de nuestro trabajo es conseguir que esa gente se vuelva a reenganchar, conseguir que aquello no fuese sin más un día de agarrarse a un clavo ardiendo porque lo estábamos pasando mal y que la gente disfrute del baloncesto en Cáceres. Es mi máxima ilusión y si los resultados llegan la gente va a disfrutar. ¿Cuál es la idea ahora de equipo? Bueno, hablar de presupuesto me parece que primero que no me corresponde a mí, segundo que yo tengo que hablar de lo deportivo. Estamos trabajando mucho, estamos teniendo conversaciones diarias constantemente, Sergio y yo, para ver la confección de la plantilla, la línea de trabajo que a mí me gustaría. El año pasado se intentó hacer algo en lo que yo creo, no había mucho tiempo y este año trabajaremos corrigiendo lo que pudimos hacer más el año pasado en función de las necesidades. Pero sí, yo creo que este año sí que el equipo debe parecerse un poquito más a lo que yo he sido como entrenador, pero bueno, creo que hay que ir evolucionando. El baloncesto evoluciona muy rápidamente y tienes que estar muy informado de todo lo que aparece y tratar de estar preparado para esas pequeñas batallas que habrá en la pista. ¿Y la práctica, digamos, cuál es? Primero las renovaciones y luego los luchajes. Bueno, entiendo que esos pepys y Sergio serán las personas adecuadas, pero bueno, yo creo que hoy es el día de arrancar, de dar un pistoletazo visualmente, me toca a mí y seguirá el club trabajando para en los próximos días que todo el mundo tenga noticias porque sé que hay mucha gente dormida o mucha gente despierta que lo está esperando con muchas ganas. ¿Tienes fecha para el arranque de la pre-temporada? Sí, la pre-temporada empezaremos el día 26 de agosto, bueno, una semanita antes de lo habitual, por lo menos las circunstancias del calendario. Pero bueno, la verdad es que ya cuento los días para que llegue ese momento. ¿Tienes claro el estilo de jugadores que quieres? Sí, lo tengo muy claro. Yo tengo una mano derecha que es Sergio y él tiene una mano derecha que es Roberto. Y estamos en consonancia a lo que yo quiero, en base a lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría tener y hasta dónde podemos llegar, eso es lo que vamos a hacer. ¿Habrá algún jugador que a lo mejor es un perfil que dice, bueno, Roberto en la cantera o el año pasado intentó hacer esto? Bueno, hay que, como te he dicho, hay que adaptarse y hay que buscar perfiles que a lo mejor alguno puede decir, oye, pues este, bueno, vamos a ver. Pero sí, sí, yo tengo muy claro lo que quiero para el equipo del año que viene. Se cambia de línea de dirección, del banquillo, se cambia la manera de jugar, pero eso es lógico, ¿no? Y siempre vamos a tratar de, desde el esfuerzo y el trabajo, que la gente se enganche, que la gente se enganche a las personas y las posibilidades que pueda tener este equipo. ¿Qué equipos vas a tener en el banquillo? Bueno, pues este año el club va a hacer un esfuerzo muy importante, vamos a traer un segundo entrenador de fuera de Cáceres y vamos a traer un tercer entrenador de la cantera. Creemos que no nos podemos quedar atrás en este sentido. Si veis las noticias de todos los clubes de la Leboro, todos tienen un segundo entrenador de mucho nivel, todos tienen un primer entrenador de muchísimo nivel, todos tienen una estructura de cuerpo técnico altísima y nosotros no nos queremos quedar atrás y eso es lo que vamos a hacer. Tendremos tres miembros fijos del cuerpo técnico, estamos tratando de ver exactamente quién será el tercero para sacarlo de nuestra cantera, que hay perfiles de entrenadores que están apretando mucho y, bueno, como bien te digo, el club no se quiere quedar atrás en esto. Sería un poco ridículo que fuésemos los únicos que seguimos manteniendo lo que hay sin más, ¿no? Lo que hay será un esfuerzo y será muy positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!